El beso se fue, para hacerte ser mi hogar. Si me fuiste la razón, en que insistí, la manera de para mí fue religión. En tus besos no he encontrado el calor que me invitaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo sorprender todo el viento y mal. Que Dios a mi vida, apagándola después, hay que pilar, sin dolor en mi vida. Si me fuiste la razón, en que insistí, que la manera de para mí fue religión. En tus besos no he encontrado el calor que me mandaba, el amor y la pasión. ¡Bravo! 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 Gracias.